San Carlos Borromeo Nació en Arona, Italia, en 1538 Acabados sus estudios de derecho, pasó a Cardenal De allí a Secretario de Estado del Papa Y finalmente a Obispo de Milán Donde se entregó con esmero a sus fieles Su labor supuso una mejora de las costumbres Y un incremento de la vida cristiana en su diócesis Fue uno de los principales promotores del concilio de Trento E intentó poner en práctica todas las importantes reformas allí surgidas Murió el 3 de noviembre de 1584 en Milán Pero su celebración se conmemora el 4 de noviembre